Pidas un numerito, ¿qué número? ¿A quién quieres ver cantar primero? El número 10. ¿El número 10? A ver. ¿Dónde está el 10? Este le tiene cólera al chato. Callao, callao. ¿Es su momento o no es su momento? 10 segundos para conocerte un poquito y porque quieres ser parte de la combinación de La Habana. Claro que sí, lo primero quiero agradecerle a Dios y a mi familia que siempre me está apoyando y enviarle un saludo a mi hijo que el día de ayer ha estado de cumpleaños. Mi amor, te quiero mucho, Mariano, te adoro. Qué lindo, qué lindo. Preguntita suelta. Sí, dime. ¿El señor de dónde es? Yo soy del Callao, de la ciudad del pescador. La gente de la zona 4 de mi barrio. Pero ¿por qué hablas como cubano? No entiendo. Yo tampoco. Me ha confundido. Es mi voz, es mi voz. Oye, ni siquiera ellos que son cubanos hablan así. Oye, por hacer, tú sabes que en el Callao, en el Callao he escuchado a varias gentes de Callao que hablan así. Tienen ese sabor, me gusta, me gusta, me gusta. Pero como es del Callao, Callao y pa' atrás. No. No, no, no. Acá las cosas son prácticas, hijita. A ver. José, ¿no? José Miguel. José Miguel. Bueno, me indica el productor que... No. Que no empiezas a cantar. Sí. Lo lamento. Perdóname. Bueno. Ay, Dios. Me dice que, ven, por favor, que pidas un numerito. ¿Qué número? ¿A quién quieres ver cantar primero? Número 10. El número 10. A ver. ¿Dónde está el 10? A este le tiene cólera al chato. No, pero... Tú sabes cólera. Pero, escúchame. Escúchame, escúchame, mijito. A él hay que hacerle un cambio de camisa primero para que después cante. ¿Qué tiene en su camisa? Aparte de eso, es que aparte de eso, él no puede trabajar en este grupo. ¿Por qué? Porque ellos cantan y tocan de noche. Él está durmiendo tomando su teta. No pasa. Yo voy a llamar. A ver. El número 3. El 3. El 3. El 3. Ahí está. Te queremos conocer. ¿Tu nombre es? Emilio. Emilio. Cuéntame un poquito por qué quieres ser parte de la combinación de La Habana. Oye, la combinación de La Habana, excelente agrupación, años de trayectoria y lo sabroso. La mata de la música viene de Cuba. ¿Y tú tienes alguna? Yo quiero formar parte de eso. ¿Alguna trayectoria también en el canto? Sí, 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 tengo 25 años cantando. Ah, un montón. He hecho toro a muchos cantantes puertorriqueños, cubanos, venezolanos. Pero tienes tu propia agrupación. Solo, solo. Soy solo. ¿Cómo se llama? Emilio La Voz. Ah, perfecto. Así me encuentro en mis redes sociales. Emilio de Magdalena. Nos canta así. Estamos en un casting en vivo buscando la nueva voz de la combinación de La Habana. Vamos a ver qué tal lo hace, chicos. Ya saben, apretan luz roja si es que no pasa y luz verde si sigue en competencia y pasa a la siguiente etapa. ¿Estamos listos? Tres, dos, uno. Música, maestro. ¿Qué dicen? Y todas las preguntas, si te quiero. Verde. Verde, verde, verde. Viena. Muy bien, Emilio, lo conseguiste. Emilio Hernández de Magdalena. Viena. Que se quede. Yo también digo que se quede. No, está sorprendido a todos. Yo también digo que se quede, pero hacemos un canje. ¿Un canje de qué? Al chato le quitamos la camisa y a él el pantalón porque le quedamos muy apretado. Pero hijita está re... Mira, escúchame, los pasos de ellos son así. Se le va a romper. No puede. Él está así. No, se puede porque... No, eso es el áctico. Es estrecho. Se tira, se tira. No, se revienta el cuete ahí. Emilio, ya estás en la siguiente etapa, por favor, te invito a pasar. Muy bien. Eso. Ay, ay, ay. Emilio lo consiguió, efectivamente, bonita voz, ¿ah? Bonita voz. Chica está bonita, eso es verdad. Se van a sorprender. Muy bien. Se cambia el pantalón. Ahora sí, combinación de La Habana, un número, por favor. Oye, un número que a mí mucho, pero me gusta, me gusta, me encanta, Pedro. A ver, a ver. Es siete, aceres. A ver, siete, siete. Ese número me encanta. Agua. Agua, agua, agua. Un momento, bla. Oye, muchas gracias, muchas gracias, combinación de La Habana. Estoy aquí. Gracias por la oportunidad. Pero tú te dedicas definitivamente al mundo artístico, ¿ah? Porque te veo ahí con el tatu y todo. Claro, claro que sí. Mira, yo soy cantante de música urbana. Yo canto reggaetón. Reggaetón de la Mata también. Pero siempre me tiro a la piscina. Me tiro a la piscina y esta vez quiero probar en la team. Sí, pero hoy día te vas a sacar a la piscina y digo, pero no te mojas. No, lo que quiere decir es que se alienta. Hoy día no se moja. Hoy día no te mojas. Hoy día no te mojas. Haceres. Bueno, ¿cómo te va entonces con las canciones? Por ejemplo, la combinación de La Habana. O sea, tú me dices que te dedicas más al reggaetón. Claro, me dedico mucho al reggaetón, pero yo aprendo muy rápido. Y la canción que me he aprendido, la aprendí en un día. En minutos. En minutos. O sea, quiere decir que la letra es fácil. Se la aprendió en un día. No. Ah, lo que pasa es que yo soy inteligente. Haceres. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Haceres. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Que es versátil. Lo que está diciendo que tiene facilidad para eso. Nada más. Yo soy versátil. Ponte por acá. Él es Paul Michael Vidal, 26 años. Y él está persiguiendo un sueño grande. Ser parte de la combinación de La Habana. ¿Y sabes qué? ¿Dónde trabaja el señor? Yo soy este... Yo trabajo en construcción civil. Ah. Soy de Albañil. Ah, chamero, chamero. Claro, yo le meto, cargo, fiel, lo hago todo. Ahí le puedes cantar a la gente ahí. Te puedes hacer tu casita. Te puedes hacer tu casita a hacer, eh. A la hora del almuerzo, cántales. Sí, me hacen cantar. Bien. Oye, tenemos que aprovechar, por favor, la pantalla. Porque de pronto alguien puede requerir tu servicio. Ah, claro. Para su cita. Entonces, por favor, lo vamos a dar. 9-9-8-140-382. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dios. Está diciendo su número de teléfono al ritmo de reggaetón. No entendí nada, por Dios. Despacio nomás. Despacio. Que me sigan en las redes sociales, entonces, como Paul Michael Oficial. Ah, ya. ¿Otra vez, por favor? Ah, que me sigan en las redes sociales como Paul Michael Oficial. Bien. Creo que tiene recua, no quiere decirlo. O sea, si quiere poner su pisito, ¿no? Si quiere poner mayólica, tarrajeo, todo absolutamente. Utechito, utechito. Paul Michael va, va a poner una mayólica y va cantando. Y va cantando, exacto. Ah, eso. Pero por qué ese movimiento. Eh, 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 eh. Va pintando y va cantando. Vaya, pía, vaya. ¿Por qué ese movimiento? Vaya, pía, vaya. Vaya, pía, charanguero, va, pía. Déjala. Tiene. Zumba, zumba. ¿Esta mal? Yo la contrato, pía. Yo, yo. Oye, vía, yo te he hecho cantar también, eh. ¿Prefiero usar bañil? Dale, dale. Tres consejos, Eugenio, para Paul Michael. Primero que todo, canta, broder, afina, lindo, interpreta. Segundo, producción escénica. Baila, viviestete, ¿me entiendes? Transmite. Y tercero, encantanos. Ah, esa está buena. Está buena esa, esa está buena. Yo te doy un cuarto. A ver. Bajémosle un cambio, tranquilo, respiremos, controlemos el aire. Eso. Porque cuando uno no controla el aire, desafina. ¿O no es así? Es real, es real, es real. Es así, muy importante eso. Porque claro, ¿qué es importante? Pero no puedes hablar encima de ella porque ella está diciendo una palabra bonita y tú estás hablando encima de ella. ¿Tú te crees, Miyagi? ¿Tú te crees, Miyagi? ¿Qué te crees? ¿Ah? ¿Qué te pasa, loco? Escucha la música, Carlota. Carlota, déjate llevar. Yo estoy hablando de respirar y a él le parece muy bien mi idea. Entonces él habla encima. Pero se va a otro lado. ¿Qué quieres, Carlota? Tú con tus zapatillas amarillas horribles. Tranquila, tranquila. No, queda cólera. Inhalamos, inhalamos. Ahí está. Inhalamos por ti. Exhala, ahí está. Eso. Exhalamos. Exhalamos. Todos, todos. Una más, una más. Una más o qué combinación también, por favor. Todos, todos, todos. Exhalamos. Por favor. Listo. Ya estoy ready. ¿Nos calmamos? El AVE se fue. 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 El AVE se fue.